...invitemos, ¿eh? ¿Quién más querés invitar? ¿A de la zona? ¿A Lilita Carrió? No la conozco mucho a Lilita, no tengo el gusto. Es buen momento. ¿Alguien que conozca para que me entiendan? No, no. ¿Capitanich? No, tampoco. ¿A Koki Capitanich? Listorti que lo llama Capitanich. Ah, ¿quién más podemos invitar? A ver. ¿A Ratazo? ¿Ratazo? ¿Rodríguez Larreta? ¡Oh, oh! No, no, no. ¿A Kiciló? ¡Aníbal Fernández! ¿A Kiciló? A ver. Acabalo. No, 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 no me contesta. Qué lástima. Aníbal Fernández, acá me dice una amiga Mariana, una productora. Aníbal Fernández me gusta. Llamémoslo Aníbal Fernández. Pero a Martín sí le gusta. Aníbal, Aníbal, es de aquí. Sí, amigo, sí. Aníbal, Aníbal me divierte mucho. Aníbal Fernández. ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? Aníbal. Aníbal Fernández, esperemos que nos esté mirando. Señores. Fanático del programa, Aníbal. Aníbal siempre me dice que lo ve. Vamos a ver. Aníbal Fernández, que es un amigo. Atención, ¿eh? Llega su nombre. Marcelo Tinelli, Aníbal. Aguarde un momento y será atendido. Lo metí medio compacto porque si no... Atención. 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 ¿Estará? Qué noche, Tete, ¿eh? Dios mío, Marcelo, por Dios. ¿Qué tiendas? A Campagnoli. Aníbal me gusta, muy buena sugerencia. Hola. ¿Aníbal? Aníbal. Vamos, Aníbal. Buenas noches, estamos en vivo, Aníbal, te lo aviso. Estamos en vivo acá, Canal 13. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Lo agarré durmiendo, Aníbal. No, estaba bien durmiendo. Bueno, acá estamos, Aníbal, estamos en el programa en vivo, en este momento. Primero, gracias por atendernos. Estamos con el señor Martín Saurralde, acá, Intendente Lomas, que se casa el 19 de noviembre y queríamos invitarte formalmente al casamiento. Estamos en vivo, por si ponés Canal 13, Aníbal. Lo acabo de ponerme en este momento. Muy bien. Mientras que vos hablabas, yo trataba de comprender la situación. Te saqué, estás viendo la peli, te saqué. Bueno, vamos por parte. Llamamos, te cuento, Aníbal, estamos llamando a las personalidades más importantes de la política y hasta acá, la señora Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Llamamos dos veces a Olivos. Me pasaron dos chacareras, un Luciano Pereira, dos tangos, no me atendieron porque la señora estaba comiendo con su familia. Después, lo llamamos al señor Daniel Scioli. Atendió el señor Daniel Scioli. Está invitado al casamiento del 19 de noviembre. Hablamos con el señor Mauricio Macri. También viene al casamiento. Viene el señor Sergio Massa al casamiento. Y ahora estamos hablando con usted, Aníbal. Queríamos saber si acá está Martín, que te quiere invitar. Buenas noches, Aníbal. Hola, ¿cómo está Martín? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy bien. Está muy serio Aníbal hoy, atención. Disculpá, Aníbal, la hora que te estamos llamando. ¿Está durmiendo? ¿No? ¿Aníbal, estás durmiendo? No, no, no. Está bajando música. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí tiene. Estamos con Jessica. Estamos con Jessica, acá hay Martín. ¿Podés venir el 19 de noviembre, miércoles, al casamiento N6, Aníbal? De Jessica y Martín. En primer lugar, decía, era lo mejor. Y segundo, no me han invitado, ni sé qué va a suceder el 19 de noviembre. Hoy empezamos. Estamos empezando en este momento la invitación. Querían hacer una cosa chiquita y dijimos, no, vamos a invitar a los más grosos. Entonces, te estamos llamando. Sos uno de los cinco primeros invitados para el casamiento. Bueno, muchas gracias. ¿Está para venir, Aníbal, entonces? ¿Y por qué no? ¿Quién es? El por qué no, yo conozco. ¿Por qué no es sí o por qué no? No. Si fuera no, no. No, perfecto. Entonces, es sí. Vamos a confirmar el 19 de noviembre a Aníbal Fernández en el casamiento. Responde, sí, buple. Muy bien, Aníbal. Muy bien, Aníbal. ¿Qué música quieres? Muy bien, muy bien. ¿Algún tipo de música que te guste, Aníbal? No, todo lo que se le... Es bueno, así que me gusta. Los redondos, por ejemplo, tú no son ningún problema. Ahí es lo que te gusta. Ni hablar. Perfecto. Muy bien, bueno. Listo, entonces. El trencito. Pregunta antes, lo vamos a despedir a Aníbal porque estaba en su casa tranquilo. Estás en tu casa, Aníbal, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. La pregunta es si va a ser presidente de la AFA, Aníbal. Le vamos a preguntar acá, o sea, que le preguntan todos. A mí me dicen que vos sos el presidente y que yo podría acompañarte, con lo cual me aprendo. ¡Uja! ¿Que vos sos el presidente? No, Aníbal, acompañamos todos ahí. Se rió. Se rió. Uno ha tenido un poco de pelotas en la vida como para comprarse uno de semejante calibre. ¿Cómo? Uno ha tenido un poco de pelotas en la vida como para comprarse uno de semejante calibre. Totalmente, uno más. No, me encantó la frase, ni en pedo, dijo Aníbal ayer. Sí, la verdad, la mejor forma. Cabreche decía que había que hablar para que te entiendan los criollos. Bueno, esa es la forma más fácil. Me encantó, ni en pedo. Bueno, Aníbal, perfecto. Esperamos que Kilmande viene en el campeonato. Y yo cruzo los dedos y deseo mucha merda, como dicen los grandes.